¿Qué tal, pandilla? Ya estamos transmitiendo en vivo Ponle play y agrégate aquí en la recola subterránea de estación por internet Yo soy Tex en el programa de radio Rock and Bikers Y a la velocidad de un suspiro, regresamos totalmente en vivo Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós Me dejaste en plan de sol, con un inenso dolor Y las lágrimas que caían, lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón Te di partir y a lo lejos volteabas a ver Solamente te apuraba llegar a ver con él Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche que llegué, te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando tenés brazos No me deseen Siguen, 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 siguen De la membro de la programación Esto es La ropa a la cola subterránea La ropa a la cola subterránea ¡Muy hermosa! Esa tía y muy hermosa Pero tú que a veces no la quieres Soy el que te amo Y soy el que me llamo Me llamo y me llamo Y tú eres el que 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 me llamo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!